Estados Unidos volvió a imponer sanciones y a censurar a medios de comunicación y periodistas rusos. Ellos alegan que es por intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se van a realizar el próximo 4 de noviembre. Para analizar este tema y muchas otras cosas más, tenemos con nosotros a Víctor Ternofsi, un reconocido periodista ruso de la agencia de noticias Sputnik. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor. Sí, saludos, Karen. Muchas gracias por invitar. Además, un tema de extrema actualidad y que tiene que ver directamente con el tema de este congreso donde nos encontramos. Contra el fascismo, neofascismo, expresiones similares. Y si me permite, ¿no? Porque me pareció muy importante la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delsi Rodríguez, denunció la dictadura de los algoritmos de las redes sociales. Pero también ocurre lo mismo, no solamente por parte de las redes, también ocurre mismo en el campo de los medios de comunicación. Ese es el caso. Censura contra Sputnik, RT, en este caso por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué les molesta tanto de RT y Sputnik que hasta la jefa del Comando Sur se ha pronunciado diciendo que hay que limitar el trabajo de los medios de comunicación rusos? Específicamente habla de Sputnik y de RT. También el jefe de la diplomacia europea, José Borrell, ha dicho que hay que limitar el alcance de estos medios de comunicación. Me parece que la respuesta a la pregunta de por qué, solamente puede haber una respuesta. ¿Por qué son medios a los que quieren silenciar? ¿Por qué son medios incómodos? Porque son desalineados con la narrativa oficial occidental. Y todo lo desalineado lo están borrando. Y no solamente se trata de medios, en las redes sociales, tal y como yo estaba diciendo, Delsi Rodríguez hablando de los algoritmos que resaltan alguna información, otra la ocultan o simplemente borran cuentas en YouTube, en Twitter. Es decir, tampoco para que existan voces alternativas, voces desalineadas. Y lo mismo con los medios de comunicación. Un medio que no cumple las órdenes o no cumple con la línea oficial occidental debe ser, digamos, borrado de la faz de la tierra, eliminado del espacio mediático internacional. Y aquí también me parece muy interesante, me parece que poco se presta atención a esto, porque a mí, honestamente, me interesa mucho y cómo encontrar una excusa para algo que aparentemente y claramente es una violación del derecho de expresión, libertad de expresión, libertad de prensa. Y a mí me encanta, entre comillas, el pretexto que inventaron para prohibir censurar medios incómodos. Sobre RT y Sputnik, ¿qué es lo que dicen? Que no son medios de comunicación, son panfletos de propaganda, son megáfonos del Kremlin. No, incluso el Departamento de Estado dijo, aquí tomé la nota porque me pareció curioso, ellos dijo que tomaron esta decisión no por el contenido de la información de RT y Sputnik, sino por su actividad encubierta. Bien, yo creo que aquí estamos buscando, o aquí estamos asistiendo, aquí están buscando al culpable, ¿no? Al culpable, es decir, atribuyen a las supuestas actividades encubiertas sus fracasos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, tiene que ver con la incertidumbre electoral en Estados Unidos, ¿no? Donde claramente se quiere desde Estados Unidos, desde Washington, que gane la candidata demócrata, ¿no? Algo que tampoco quiere decir que Trump o Trump es bueno, para nada, ni para América Latina, ni tampoco para Rusia, ¿no? Pero es decir, están buscando al culpable de sus fracasos, atribuyen sus fracasos a la supuesta actividad encubierta. RT y Sputnik son los culpables, Venezuela también culpable, Irán culpable, China, todos son culpables de sus fracasos, ¿no? Excepto ellos. Eso. Y sí, Karen, yo, para terminar, qué interesante pretexto. No son medios de comunicación, son panfletos, megáfonos de la propaganda, y por lo tanto, las leyes que existen, en lo que rigen los medios de comunicación y todo eso, a ellos no se aplican. Es decir, así como justifican que no violan nada. Yo no sé para qué tipo de inteligentes, vamos a decirlo así, es esa justificación, pero esa es su justificación, tan interesante. El argumento que utilizan ahora es que Rusia está interviniendo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Como tú decías, buscando, tú dices que es buscando culpable de su fracaso, pero ¿cuál ha sido la actitud de Estados Unidos en elecciones, por ejemplo, en Rusia o en Venezuela? Correcto, Karen, es tremendo. Estados Unidos denunciando supuesta injerencia en sus procesos electorales. Entonces, Estados Unidos, ¿quién le dice a los venezolanos quién es su precedente? ¿No? Juan Guaidó, Edmundo González, ellos dicen, ¿a ustedes quién es su precedente? Como si ustedes no tuvieran elecciones o como si ustedes no acudieran a las urnas a elegir a su precedente, ¿no? Y un hecho curioso, porque realmente yo no encuentro aquí una manera seria de responder a esa pregunta, porque es total absurdo. Estados Unidos denunciando injerencias supuestas en sus asuntos. Un Estados Unidos que no deja de sacar las narices suyas de otros países. Y para poner punto final, recientemente desde la Casa Blanca, prácticamente hace unos días, su portavoz remitió contra Vladimir Putin. ¿Qué es lo que dijo? Nosotros agradeceríamos muchísimo a Vladimir Putin que deje de comentar nuestras elecciones. Ni siquiera Vladimir Putin o cualquier otro puede comentar sus elecciones. Ellos pueden llegar a los extremos de decir quién es precedente para Venezuela, para otros países. Bien, hipocresía, no tengo otra palabra que responder. Víctor, trabajábamos juntos en Sputnik cuando la Comisión Europea ordenó cerrar todos los medios de comunicación rusos en territorio europeo y la misma decisión se tomó en Estados Unidos. Sin embargo, antes ya se habían tomado medidas en contra de los medios de comunicación rusos, se habían sancionado, se habían colocado en el punto de mira. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Cómo hacer para que los pueblos del mundo entiendan la gravedad de silenciar unos medios de comunicación en este momento, precisamente, que enfrenta a la humanidad? Primero, en lo que yo coincido con lo que tú estás diciendo, es que la ausencia de las voces alternativas, del otro punto de vista, les guste o no. Es decir, por ejemplo, al ciudadano occidental, él puede estar de acuerdo o no con los criterios, por ejemplo, de Vladimir Putin de Rusia, si hablo del caso de Rusia, ¿no? Pero es muy importante que se sepa la otra opinión. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que pasa, no? Porque a veces, yo creo estar diciendo cosas muy obvias, pero no obstante, a veces me parece muy importante no obstante decir estas cosas para que se entienda. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tomar grandes medios de comunicación, en España, por ejemplo, el país, el mundo. Si ponemos en el buscador la palabra Putin, o palabra Maduro, o algunos otros líderes, todo lo que vamos a encontrar, todo, es solamente insultos, críticas, todas las opiniones y comentarios, siempre desde la oposición, por ejemplo. Y yo pregunto, ¿y si yo quiero saber qué es lo que opinan, por ejemplo, la gente que, por ejemplo, apoya a Maduro, que le votó, o quienes apoyan a Putin? Yo quiero saber sus argumentos, y no hay manera de encontrar esos argumentos, ¿no? Y sí los hay. Y es muy importante que haya esos argumentos, ¿para qué? Para que la gente entienda que hay otra cara, que hay otro lado de la moneda, espero expresarme bien, ¿no? Y entender la perspectiva del otro. ¿Y qué aporta siempre saber la otra perspectiva? No ir. Eso, al menos, permite entender, correcto, al otro, y quizás no ir, en el caso, por ejemplo, del conflicto ucraniano, ahora mismo. Cuando se le dice Rusia mala, Rusia no tiene argumentos, es una agresión sin ninguna justificación. Y, entonces, esto, en lo que se traduce, es en la aprobación, por parte de la ciudadanía, de escalar el conflicto, por ejemplo, por parte del excedente colectivo. En vez de escuchar, por ejemplo, los argumentos de Putin, ¿qué es lo que le molesta a Putin? Y quizás se podría sentarse a negociar, no solucionarlo con armas, pero no tenemos el otro punto de vista que le ayude a la gente a tener esta otra perspectiva. Y, por lo tanto, la gente dice, ah, hay que suministrar armas a Ucrania para pararle los pies a un malo Putin, y Putin es malo porque no hay información de que quizás no, o no tanto, ¿no? Yo espero expresarme bien. Sí, efectivamente. Ahí en los medios de comunicación, las grandes corporaciones mediáticas, ellos posicionaron el bueno y el malo. Putin es el malo y Zelensky es el bueno. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron esta guerra? ¿Por qué Putin es malo? ¿Por qué Zelensky es bueno? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué algunos son malos y otros son buenos? No, ¿y por qué se provocó? ¿Qué generó esta confrontación entre Rusia y Ucrania? Yo, Karen, no dejo de repetir que aquí hay varias dimensiones, pero hablar de esto podríamos mucho, ¿no? Y nos tomaría mucho tiempo, por lo tanto, yo creo que aquí la cosa esencial es el asunto de seguridad. A Rusia le preocupa el incremento de la OTAN en sus fronteras. Además, con una perspectiva de una Ucrania en la OTAN, y Rusia tiene una preocupación legítima. De hecho, con ese conflicto ahora mismo estamos viendo una Ucrania recibiendo armamento occidental cada vez más sofisticado, con cada vez mayor alcance, y vemos que ese armamento puede impactar y realmente crearle dolor a Rusia, es verdad. Pero ahora tenemos ilustración con ese conflicto de por qué Putin tiene toda la razón del mundo al tener la preocupación por la militarización del vecindario ruso. Es decir, aquí la cuestión clave es la seguridad de Rusia. Rusia quiere sentirse segura, que se respete su seguridad, que no se coloque armamento de largo alcance en sus fronteras, que no se coloquen arsenales nucleares, ese tipo de cosas. Esa es la cuestión. Claro, y recuerdo, Víctor, que hasta diciembre de 2021 Rusia había enviado a Estados Unidos y a la OTAN los requisitos mínimos para garantizar la seguridad en Rusia, y Estados Unidos ignoró ese documento. Y ellos siguieron avanzando, siguió avanzando la OTAN cercando a Rusia, y después salió Zelensky en esa cumbre de Munich diciendo que él iba a usar armamento nuclear, que iba a ingresar a la OTAN, y esto provocó una respuesta militar de Rusia. Sin embargo, Ucrania lleva dos años en guerra y todavía no es aceptada en la OTAN ni en la Unión Europea. Sí, Karen, ¿sabes? En realidad yo creo que estamos asistiendo a algo muy grave. Yo voy a explicar en qué sentido. Porque antes de la operación militar especial rusa, tienes toda la razón, se denunciaba durante mucho tiempo el malestar ruso por parte de Rusia por el acercamiento de la OTAN a nuestras fronteras. Antes de la operación militar especial, pero también en el año 2022, en la conferencia de seguridad de Munich, que es el principal foro, digamos, de seguridad europeo, occidental, transatlántico, ante el malestar ruso, a Rusia le dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ante las preocupaciones de Rusia, si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Que alguien me explique qué es esto. Si Rusia dice que menos OTAN en sus fronteras quiere, yo creo que habría que sentarse a negociar con Rusia. ¿Y por qué quiere y cómo vamos a solucionar? Pero aquí vemos un lenguaje dictatorial de imposición. Pero, eso antes del conflicto de Ucrania, antes de la operación militar especial rusa. Pero lo más grave de todo para mí, yo aquí estoy diciendo como ruso, ¿no? Ahora ya tenemos el peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, no lo digo yo, lo dicen los propios... En realidad. Correcto, ellos mismos lo dicen. ¿Y qué pasa? Ellos siguen diciendo lo de Ucrania y la OTAN. Ya tenemos este conflicto tremendo, que me parece que es la mejor ilustración de que hay que sentarse a negociar y hay que justamente trabajar en la paz. Pero ellos, ya teniendo ese conflicto tremendo, dicen, no, Ucrania será en la OTAN. Bien, yo creo que eso ya es... Pero después no lo utilizan a Ucrania, pero después no concretan ese deseo del gobierno de Ucrania de estar en la OTAN, ¿no? Sí, utilizan a Ucrania y me parece que además el caso de Ucrania... Podría pensarse, ¿qué tendría que ver con Venezuela? No solamente con Venezuela, pero como yo estoy en Venezuela, lo que voy a citar. El caso de Ucrania me parece que es una muy buena ilustración de por qué es tan importante tener un líder soberano. Porque, por ejemplo, en lo que tenemos en Ucrania, el señor Zelensky es una persona que lo prácticamente vemos. ¿Qué está pasando con Ucrania? Con los ucranianos que mueren, y a nadie le encanta. A mí como ruso no me encanta que mueran los ucranianos, y obviamente que tampoco mueren los rusos. Pero me pregunto, ¿y por qué a mí no me encanta esto? A mí me molesta, yo no quiero que esto ocurra. ¿Y por qué al señor Zelensky no le molesta? ¿Por qué su prioridad no es encontrar o sentarse a negociar con Rusia, sino mandar a sus propios compatriotas ucranianas a morir? ¿Hasta cuándo? ¿No? Una persona que está actuando en contra de los intereses de su país. Además, si analizamos el discurso de Volodymyr Zelensky, personajes por el estilo, nunca dice yo. Yo pienso, yo decido. Nosotros, nuestros socios. Siempre habla en nombre de una supuesta comunidad internacional. Lo que para mí es una ausencia, es una muestra de la ausencia de soberanía. Y también es el caso de Venezuela. Sí, ustedes, lo que es muy importante. Yo veo a un Nicolás Maduro, por ejemplo, siendo un líder soberano. Tampoco implicando, por ejemplo, a Venezuela en intereses ajenos, en conflictos y otros. Y además, es muy interesante. Yo tampoco me siento autorizado para pronunciarse sobre su situación interna. Pero solamente una cosa que me llama la atención. Yo también veo a caras visibles de la oposición venezolana. No diciendo yo pienso. Nosotros pensamos. Nosotros, Estados Unidos, pensamos. O nosotros vamos a pedir ayuda a Estados Unidos. Lo que les une a este tipo de personas es muy interesante. Nunca hablan en su nombre. Siempre hablan en nombre de, como digamos, representantes. Representantes, literalmente, intereses ajenos. Y tampoco, ni siquiera lo ocultan. No sé si respondí, pero una observación. Y también tiene mucha relación lo que ha pasado en Ucrania y en Venezuela. Porque el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych empezó casi al mismo tiempo. Eso fue a finales del año 2013. Pero se ejecutó a inicio del año 2014. También cuando en Venezuela se intentó dar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Con una facción política con la misma tendencia ideológica. Ultra radicales de la extrema derecha. Y vemos lo que ha pasado en Ucrania cuando lograron derrocar a Víctor Yanukovych. Que efectivamente ese país quedó en manos de Estados Unidos. Que era prácticamente el planteamiento, la apuesta de ese sector extremista de la oposición venezolana. Víctor, ayer vimos este 10 de septiembre un debate entre los dos candidatos presidenciales en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump. Donald Trump dice que hay que acabar con la guerra en Ucrania. Y además dice que se está mintiendo sobre los resultados de la guerra y que no se están rindiendo cuentas de todo lo que ha enviado Estados Unidos a ese país. Creo que habló de más de 15 mil millones de dólares que ha entregado Estados Unidos a Ucrania. Y por su parte Kamala Harris dice que hay que mantener el apoyo. ¿Cuál de estos dos mandatarios convendría más a Rusia o a América Latina o a la paz mundial? Aquí le digo mi opinión. Mi opinión es que ninguno de los dos. Que Biden o Kamala Harris sean malos no significa que Trump sea bueno. Además, son cosas que también suelen olvidarse con el paso del tiempo. En Rusia también, quizás hay que recordar que Trump durante su presidencia, cuántas cosas malas hizo, no solamente acá, y contra Venezuela también, y contra Cuba, en América Latina y el Caribe, contra Rusia también. También alimentó el conflicto ucraniano Trump en su momento. Además, me parece que hay que tener mucha cautela con esas palabras de un Trump supuestamente trabajando o que se compromete a arreglar el conflicto de Ucrania. Porque, analizando lo que él está diciendo, yo la única conclusión que hago es que su, digamos, método pacifista pasa por aumentar el precio, tanto para Rusia, para Ucrania, de ese conflicto. Es decir, aumentar, escalar el conflicto, este es su método para empujar a las partes a negociar y arreglar el conflicto. Es decir, aquí no se trata de proponer un diálogo, de crear una mesa de diálogo, no. Aquí, su propuesta es suministrar más armas a Ucrania para crear más presión para Rusia, y de esta manera, una Rusia, según sus criterios, más proclive a sentarse a negociar y a sentarse a negociar con Zelensky. Es decir, su manera de arreglar el conflicto es aumentar el precio de este conflicto para Rusia, escalarlo. Eso hay que entenderlo. Esta semana, precisamente, Estados Unidos y el Reino Unido se están discutiendo la posibilidad de autorizar a Ucrania de utilizar armamento de largo alcance de la OTAN de Estados Unidos para atacar territorio ruso. ¿Qué peligro entraña esta? ¿Esta apuesta, esta decisión? Primero, yo, como un simple ciudadano ruso, recuerdo muy bien las palabras de nuestro presidente ruso, Vladimir Putin, quien prometió que esto Rusia no lo quedaría sin respuesta. Dando a entender que también Estados Unidos tiene adversarios en el mundo. No lo digo yo, lo dijo nuestro presidente Vladimir Putin. Pero yo creo que, en cualquier caso, el principal afectado aquí será el pueblo ucraniano, desgraciadamente. Porque cuanto mayor el alcance de sus armas, también lo dio a entender Rusia. Más tendrá que alejar Rusia, digamos, ese peligro de sus fronteras. Es decir, eso atenta, antes que nada, contra Ucrania, no contra Rusia, que tiene recursos, tecnologías para repeler ese tipo de ataques que sí son dolorosos. Yo tampoco voy a decir que no nos cuesta nada, muere la gente. Y sabemos quién suministra los armas, ¿no? Y vemos quiénes lo están haciendo. Y que están, además, actuando en supuesto apoyo al pueblo ucraniano, a Ucrania, pero obligan a Rusia, en realidad, a continuar justamente con la ofensiva. Es decir, eso es lo que estamos viendo. Y para poner punto final, respondiendo a esa pregunta, ¿no? Y lo de su hipocresía, la palabra que yo utilicé hoy, a mí no deja de sorprenderme. Y es que yo no soy muy ingenuo, pero que dicen que suministrar armas de largo alcance a Ucrania y permitir a Ucrania atacar el territorio ruso, Moscú, prácticamente la capital rusa, que eso es trabajar para la paz. La guerra es la paz, ¿no? Esta frase se hizo realidad, la estamos viendo. Sí, hemos visto al jefe de la diplomacia europea, José Borrell, decir que hay que continuar la guerra, ¿no? Un diplomático diciendo que hay que apostar por la guerra, haciendo lobby para que le entreguen más armamento a Ucrania. Se ha atacado el territorio ruso en Kursk hace poco. También vimos hace un par de meses, en marzo, un atentado terrorista en un centro de conciertos en Rusia. Murieron más de 100 personas. Parece que el objetivo es que los rusos también sufran la guerra en su territorio como para escarmentarlo, para que se alcen en contra de su propio gobierno. ¿Cómo está el ánimo del pueblo ruso? Karin, yo primero diría, es mi opinión personal, que negar que esta guerra le duele a Rusia, me parece que esto sería, no se puede decirlo, muere la gente. Ya es bastante para darse cuenta de que está pasando algo malo y que hay que pararlo, ¿no? Primero, es decir, sí le duele a Rusia, también le duele a Ucrania, obviamente. Porque son dos pueblos hermanos, nuestro presidente ruso sigue diciendo, son dos pueblos hermanos. Y yo también quiero subrayarlo, yo acá estoy ruso, diciendo que los ucranianos son hermanos. Yo voy a repetirlo, sí, otra cosa, quiénes son sus gobernantes, en manos de quiénes se encontró ese pueblo y quiénes provocó ese conflicto entre nosotros. Eso es lo que quiero decir. Ahora lo de Kursk, lo de la región rusa de Kursk atacada por Ucrania, ya también lo explicó perfectamente nuestro presidente a qué se debe. Se dio justamente en medio de la ofensiva imparable rusa, ahí en el este, en lo que antes era el este ucraniano, en Donbass. Entonces, la estrategia perseguía tratar de que Rusia saque sus fuerzas de allá, los dirija a la región de Kursk y, por lo tanto, de esta manera, aliviar la situación ucraniana allí, en Donbass. Pero no funcionó. Y además, las bajas ucranianas son tremendas allá en Kursk. Y todo esto, solamente para mostrar al mundo, o mejor dicho, todo esto es una... ¿Cómo para mostrar resultados? No, para regalar. Para regalar a los... Justamente a esos medios internacionales hegemónicos. Las portadas bofetadas a Putin, Putin humillado, eso celebran. Lo de miles de ucranianos muertos en ese ataque sin sentido, cero información, ¿no? Eso es lo que quiero decir yo. Y además, yo para poner punto final, me parece que es muy importante, porque una Ucrania atacando la región rusa de Kursk, invadiéndola, armada, con armas occidentales. Además, ahora se trata ya de supuestas armas de largo alcance. Para mí es mejor ilustración de que Putin tenía toda la razón del mundo, denunciando un potencial peligro de una Ucrania en la OTAN. Y si se dejara a Ucrania entrar en la OTAN, armarla, artículo 5 de la OTAN tampoco lo olvidamos, surge conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esto ya sería otra cosa que lo que tenemos ahora. Y para mí lo de Kursk es una ilustración de toda la razón del mundo que tenía Putin al denunciar el peligro antes de la operación militar especial rusa. Es lo que yo estoy viendo. Estados Unidos empezó a aplicar sanciones contra Rusia desde el año 2014, cuando Rusia recupera el territorio de Crimea después del golpe de Estado contra Viktor Yanukovych. Pero después de este conflicto, de esta respuesta militar de febrero del año 2022, ya van 14 o más de 14 rondas de sanciones contra Rusia y realmente se ha afectado, se ha atacado fuertemente la economía rusa. Pero ¿cómo lo ha sentido el pueblo ruso? ¿Qué efecto ha generado en la economía y en el pueblo? ¿Realmente la Unión Europea y Estados Unidos están cumpliendo su objetivo de asfixiar a Rusia? ¿Cómo es la situación allá? Karen, y aquí no estoy exagerando, es verdad. Y yo incluso, yo digo honestamente, yo gratamente sorprendido por cómo Rusia pudo, yo no sé cómo formularlo bien, como si esas sanciones prácticamente no existieran. Sí se entiende que hay problemas, obviamente. Sí subieron algunos precios, pero Rusia lo está afrontando muy bien. Y además, el fracaso prácticamente de esas sanciones no los constato yo, propagandista ruso, tal como ellos me llaman, sino que lo constatan ellos mismos. Washington Post, la prensa occidental, Bloomberg, constatan el fracaso de esas sanciones antirrusas. ¿Y por qué fracasaron las sanciones? La explicación es muy sencilla porque no ellos son los dueños del mundo. Si ellos nos imponen las sanciones, no significa que el resto del mundo nos impone las sanciones. De hecho, yo quiero decir, para ilustrar, en vez de mil palabras, en Rusia recientemente, hace una semana aproximadamente, se celebró el Foro Económico Oriental. Porque, para que se entienda, Rusia es un país enorme, el país más grande del mundo, tiene la parte europea, pero además tiene parte en Asia. En unas circunstancias en las que ya no tenemos acceso a los mercados tradicionales occidentales, Europa, Estados Unidos, pero nosotros tenemos una enorme parte en Asia. Y ahora mismo se están creando obras prácticamente históricas por su tamaño para crear infraestructuras logísticas, para reorientar las exportaciones rusas, tal y como dice Putin, directamente a los mercados del sur global, que nos compra, y con mucho gusto, nuestros productos o recursos, como es la India, China, África, América Latina también. Se trata de tramos ferroviarios enormes entre Moscú y Vladivostok, es decir, entre el extremo oriental y el extremo occidental del país. Ferroviario, tramos de autopista y, por si fuera poco, la ruta marítima del norte, es decir, que pasa por las aguas heladas. Es decir, hay mercados alternativos y hay unas inversiones y obras históricas sin precedentes. Yo sé que mucha gente en el mundo no está al tanto de, yo no voy a mencionar muchas cosas, de proyectos de infraestructura ahora en ejecución. Se están produciendo cambios enormes. Bien, y todo esto le ayuda a Rusia, correcto, no lo digo yo, el propio Putin dijo, Para nosotros, poder salir directamente a los mercados del sur global y la existencia de la infraestructura heredada también de la Unión Soviética, otra cosa que ahora la estamos modernizando, ampliando, esto resultó para Rusia un salvavidas, lo dijo el propio Putin, sí. Otra cosa que ha sido lamentable después del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, o entre la OTAN contra Rusia realmente, es la rusofobia que se generó. Algunos dicen que fue como castigo por esta reacción militar de Putin, pero si recordamos desde el año 2016 había un castigo a los deportistas, hasta a los deportistas rusos que no los dejaban participar en las Olimpiadas con su bandera, con su himno. ¿Qué ha significado para el pueblo ruso esta rusofobia, especialmente en la Unión Europea? ¿Sabes? Yo podría hablar del caso de rusofobia, pero yo creo que sería injusto porque no solamente los rusos somos víctimas de la rusofobia. ¿Y Gazafobia, Palestinafobia no la existe? ¿Y ahora en qué convirtieron a Gaza, por ejemplo? Son las mismas cosas, ¿no? Solamente con Rusia no lo pudieron, ¿no? Pero la existencia de esos fenómenos que justamente en este Congreso se denuncian, este fascismo, neofascismo, expresiones similares, ¿no? Pero la rusofobia no es esto. La rusofobia no es fascismo. Lo que está ocurriendo en Gaza no es nazismo, no es fascismo. Bien, ¿yo por qué lo estoy diciendo? Primero, eso sí que existe y solamente un ciego no lo ve, ¿no? Es lo que yo quiero decir. Y también yo en ese sentido quiero decir que yo no alcanzo a entender cómo sus bocas pueden pronunciar las cosas que pronuncian, porque esto viola todos los supuestos valores occidentales como respetar al ser humano, derechos humanos, algo así. Prohibir al ruso al participar en algunas competiciones internacionales. Pero yo, ¿sabe? También voy a citarle un caso concreto, porque hablábamos hoy del jefe de la diplomacia europea, que es el señor Josep Borrell, pero le queda poco en su cargo, porque será sustituido. ¿Por quién? También la persona siguiente será la ahora primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, para que se entienda las declaraciones de esa señora. El problema para el mundo no solamente es el pueblo ruso, dice ella hoy, no solamente es Vladimir Putin. El problema, ella dice en la misma conferencia de seguridad de Múnich el año pasado, ¿cómo, realmente yo no alcanzo a entender, cómo puede pronunciarlo alguien ante una audiencia de más enorme para que lo vea todo el mundo? Pero bien, el problema no es... ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Sí, dijo ella, el problema para el mundo no tanto es Vladimir Putin, no solo Vladimir Putin, el problema es todo el pueblo ruso. ¿Y qué explica por qué? Ella explica, es muy interesante. Dice, el problema del pueblo ruso es que desde niñez no se les enseña correctamente la historia, no se les enseña correctamente los valores, algo así, que nosotros tenemos erróneos manuales de historia donde según sus criterios, a nosotros los rusos no se nos explica correctamente la historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la historia de la Segunda Guerra Mundial nos tienen que imponer desde Washington y Bruselas, mientras que nosotros los rusos 30 millones de vidas dimos, ¿correcto? Es decir, quiere reeducarnos a nosotros los rusos, somos problema los rusos para ellos, lo dice abiertamente en un foro. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas puedo decir? Esta persona va a sustituir al señor Josep Borrell, es decir, va a encabezar la diplomacia europea. ¿Cómo traducir sus palabras? El problema no es Putin, pueblo ruso. Que es un pueblo que no es correcto. Es un pueblo que no es correcto. Y entonces ahora, ¿cuál es la solución? Exterminarlos, aniquilarlos. Y yo no estoy exagerando, porque en Gaza sí lo están haciendo. ¿Correcto? Bien, yo no sé si respondía tu pregunta. Y también efectivamente con argumentos parecidos, porque escuchamos al primer ministro, al ministro de defensa de ese país, calificar a los palestinos como animales. Y ya cuando le das ese calificativo, justificas cualquier cosa. Además, la ex primer ministra Estonia, que ahora va a ser la que sustituya a Josep Borrell en la diplomacia europea, también permitió como el derribo de estatuas de líderes. Sí, Karen, gracias. Gracias por mencionarlo, porque sí. Yo mencionaba sus declaraciones, pero llegaron a los extremos, no solamente de derrumbar los monumentos a los soldados soviéticos que liberaron a Europa del fascismo, el tema de este congreso. Pero no se limitó a esto. Llegó la señora Kayakalas a exhumar los cuerpos de los soldados soviéticos enterrados para llevar sus cuerpos a lugares lejanos e insignificantes. ¿Qué es eso? Es prácticamente la profanación ya de la gente que murió luchando contra el fascismo, contra el nazismo. Y una cosa que a mí me agrada, y que yo creo que lo tendría que hacer prácticamente todo el mundo que está en desacuerdo con esas prácticas, porque Rusia emitió una orden de búsqueda y captura contra esta señora. Y yo creo que es totalmente correcto y cierto. Y si me permite, no solamente contra ella. Y en este foro yo voy a denunciar en mi ponencia también, gigantes tecnológicos occidentales, Meta, que es dueña de Facebook o Instagram. Ellos abiertamente dijeron, dijo su portavoz, que levantaron la restricción para incitar la violencia contra los rusos. Es decir, cualquiera puede escribir, matar a los rusos, y nadie va a eliminar esos mensajes. Incluso va a aparecer en las recomendaciones. Y no solamente esto. Hoy estamos hablando de Ucrania. Hay grandes protagonistas de los crímenes de guerra, lo que también obligó a Rusia a intervenir. Fue desde el año 2014. Fueron crímenes de guerra en Donbass contra la población civil. ¿Por parte de quiénes? Del batallón Azov. Batallón Nazi-Azov. No lo digo yo nuevamente, propagandista ruso, batallón Nazi-Azov. Lo dijo la propia ONU. Y por la misma razón, Estados Unidos en su momento prohibió suministrar las armas y entrenar a sus efectivos. ¿Correcto? Y ahora levantó ese... Ahora lo levantaron. Yo creo que prácticamente nada más que decir. Nada más que decir. Sí, cuéntanos un poco. ¿Qué significa para el pueblo ruso cuando le dicen fascismo y nazismo? ¿Por qué el pueblo ruso reacciona de manera inmediata cuando ve estas expresiones? ¿Qué vivió tu país? Yo le respondería, ¿sabes cómo? Porque hoy en este congreso intervino su ministro de interior, Diosdado Cabello, también denunciando el fascismo y constatando que no solamente o ataques fascistas, neofascistas, y diciendo que no solamente es caso de Venezuela, es un desafío global. Y nosotros estábamos ahí, una pequeña delegación rusa nos hicieron sentarnos en la primera fila y en algún momento mostraron un video denunciando el fascismo, sus manifestaciones actuales, pero pusieron un fragmento del soldado del ejército rojo colocando la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag en Berlín, en la capital alemana, como fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria. La derrota al... Ahora, cuando usted me pregunta fascismo, ¿qué significa para nosotros? Y nosotros cuando lo vimos allá nos emocionó a todos hoy. Bien. Y gracias a ustedes, de hecho a Venezuela, por recordar y por poner este fragmento allá. Muchas gracias. Bien. Significa mucho para nosotros, obviamente. ¿Por qué? Porque tu país se vio amenazado, ¿no? El pueblo soviético... Bueno, el mundo, ¿no? Pero el pueblo soviético, lo que tú dices, entregó 30 millones de vidas para deportar. Correcto. Carmen, yo solamente voy a repetir una cosa. A Rusia se le dice, o se le decía que lo que estaba ocurriendo en Ucrania con la persecución contra la población rusa, con esos crímenes de guerras que se estaban convirtiendo desde el golpe de Estado en 2014 y antes de la intervención rusa. Yo escuchaba incluso algunos argumentos de líderes occidentales que no es asunto ruso lo que está pasando en Ucrania, en el país vecino, porque no es Rusia. Los ucranianos que ellos por sí mismos que arreglan este problema. Es decir, vemos el fascismo, el nazismo, la persecución contra el grupo prácticamente étnico ruso en Ucrania. Y se nos dice que a nosotros no nos debe molestar. Y nosotros con nuestra historia de perder 30 millones de personas en esta guerra, y además que no solamente perdimos tanta gente para que se entienda en combates, porque se trata de una enorme cifra de gente rusa, de gente soviética exterminada, que son civiles, niños, mujeres. Claro, porque no se cuenta, siempre se habla de los judíos lamentablemente y condenablemente que fueron asesinados por el nazismo, pero se obvian a los gitanos, se obvian a los soviéticos, no se obvian. A la gente rusa, a las mujeres, a las niñas, se les asesinaba por una simple razón, que son, que eran rusos, es todo. Y nuestras autoridades acaban de, ¿cómo se dice esto en español? Acaban de hacer públicos documentos que se guardaban y no se hacían públicos antes, por lo que yo entiendo, por unas buenas relaciones con Alemania, conciliación, algo así. Ahora subieron o hicieron públicos los documentos archivados de esos crímenes en Donbass. Es una región minera, para que se entienda. Y los invasores alemanes y sus cómplices en aquel entonces, aprovecharon esas minas justamente para fusilar masivamente a la gente y la gente caía en esas minas. Ahí se trata de decenas de miles de personas fusiladas, niños, mujeres, simplemente por ser rusos. Y luego se nos dice a Rusia que no es nuestro asunto lo que pasa en Ucrania, que no es nuestro asunto el fascismo que surge en otro continente. Sí es nuestro asunto y tenemos todo el derecho porque lo pagamos con vidas nuestras y con millones de vidas. Bien, esta es mi respuesta. Efectivamente, y en Ucrania también hemos visto batallones desfilando y bueno, y con batidos. Y no pasa nada, no pasa nada. Karen, yo realmente, yo le digo honestamente, usted me pregunta, por ejemplo, Víctor, hay nazis, hay soldados, o hay efectivos ucranianos con símbolos nazis, con tatuajes nazis, ¿cómo es esto? Karen, yo digo honestamente, yo no sé qué responder a esto, yo no sé, yo no sé qué responder, yo no sé cómo es posible que lleven este tipo de cosas, que lo hacen, que todo el mundo lo vea y no pasa nada para este mundo. Y hay mandatarios como el de Eslovaquia que alertó hace pocos días y dice la Unión Europea se está haciendo la vista gorda con esto. Sí. Vemos también al gobierno, a sus militares reivindicando a Estefan Mandera. ¿Quién fue Estefan Mandera? ¿Qué hizo? Estefan Mandera es justamente, digamos, el ícono, el ícono del nacionalismo ucraniano, justamente. El ícono del... ¿Qué es nacionalismo ucraniano? Ucrania para los ucranianos, para la gente, para los ucranianos de sangre pura. Los demás, aniquilar, eliminar. Ya está, esa es la ideología, ¿no? Y todos los problemas de Ucrania según la ideología, esas enfermizas ideologías, no Estefan Mandera, en este foro, fascismo, neofascismo, resurgen. Siempre esas ideologías, siempre lo mismo, ¿no? Alguien culpable de los fracasos y por qué, quizás, por qué no tienen estas... ¿Por qué no se están, digamos, creando problemas personas con sangre, que no se apura, ¿no? Bien, ideologías enfermizas, no tengo que... no tengo prácticamente nada que decir. ¿Sabes, Karen? ¿Por qué resurgió ese nazismo en Ucrania? ¿Fue casual? No. ¿O quién lo alimentó? No, para nada. Y además es lo que está ocurriendo, yo creo que en su región, acá en el Caribe, en América Latina. Se trata de unas ideologías y unos fenómenos, vamos a decirlo así, bien financiados, bien criados, bien alimentados. ¿Por parte de qué? Por parte de Estados Unidos y no es invento porque también hay un montón de documentos desclasificados por nuestras autoridades mostrándolo. Es decir, en Ucrania, desde ya décadas, incluso en la Unión Soviética, eso es data de muchísimo tiempo, justamente se estaba alimentando el odio antirruso por parte de enemigos de siempre de Rusia. Y el objetivo es muy bueno, bien, el objetivo es el siguiente, justamente usarlos como... Algunos llegan a calificar incluso a Ucrania para que se entienda a lo que llevó todo esto, ¿no? Como el mayor ejército privado del mundo, ¿no? Es decir, luchando por intereses ajenos contra Rusia. Es decir, adoctrinan contra Rusia, les entregan armas y son ellos quienes dan sus vidas por intereses de Estados Unidos en la Unión Europea y que quieren a una Rusia debilitada, ¿no? Esto. Y Karen, ¿sabes? Disculpas porque a veces me parece que puede parecer que yo no termino la respuesta. Yo creo que a veces los propios hechos hablan por sí solos mucho más que lo que se puede comentar. Es decir, un efectivo con esfásticas nazis. Solamente lo mostramos y aquí me parece que ya no hay que decir nada para entender que es algo malo. Si hay que explicar que es algo malo, yo entonces ya no entiendo a dónde hemos llegado. Bueno, hemos llegado al colmo de unas noticias que una fotografía creo que la publicaron, no voy a decir la agencia internacional porque a lo mejor me puedo equivocar, pero que salía un militar ucraniano haciendo el saludo nazi y ellos decían que no, que no estaba haciendo el saludo nazi sino que estaba saludando. ¿Te acuerdas a esta fotografía? Sí, ahora lo que está pasando es que ni siquiera ya buscan Hay una banalización. Sí, ellos ni siquiera buscan a decir que no se entendió bien. Ellos dicen, ahora yo veo desde gobiernos occidentales dicen, sí, son nazis, pero ahora mismo esto se puede justificar porque están luchando contra el malo Putin. Ellos ya lo dicen abiertamente, ni siquiera ya justifican o tratan de dar una explicación falsa de que no, no son nazis. Dicen, sí, son nazis, pero están contra Putin, por lo tanto, son nazis buenos. Hay nazis malos y hay nazis buenos. Estos son nazis buenos. Claro, y lo han hecho en el Medio Oriente ha sido con el radicalismo islámico, con el ISIS, con el Daesh, en Europa del Este con el nazismo y en América Latina también están como intentando que florezca eso, Sí, en América Latina también. Yo cuando veo, por ejemplo, tampoco quiero ingerirme, ¿no? Ingerencia, esa palabra, en su situación interna. Pero, ¿cómo es posible que por ejemplo... Y con grupos criminales. En lo político aquí es con el reforzamiento del fascismo y en la práctica con grupos criminales que ellos articulan. No, yo veo, por ejemplo, al diario El País hablando de manifestaciones pacíficas, pero yo veo escuelas, lo que a mí me indigna, incluso, yo estoy en Rusia, yo estoy lejos, pero yo no puedo ver, no soporto ver escuelas y hospitales ardiendo. Eso es una manifestación, es una marcha pacífica y lo dice El País, El Mundo. Y justamente aquí se denuncia en este foro incitar. Calificar esto como algo legítimo, como pacífico, es justamente incitar este tipo de acciones. Y eso es lo que se denuncia en este Congreso, además. Porque esta gente se siente amparada, se le da una señal de que sí se puede, no va a pasar nada. Ustedes van a contar con el apoyo mediático. Esto. Ya para ir terminando, Rusia y China han estrechado alianzas con América Latina. Sin embargo, vemos a la jefa del Comando Sur decir dos cosas básicas. Una, que ellos quieren los recursos naturales de América Latina, que quieren el petróleo de Venezuela, el gas de Venezuela, el litio de Argentina, Bolivia, Chile y otras cosas más, el agua, habla ella del agua. Pero también dice que hay que cortar esa relación entre América Latina, Rusia y China. ¿Tú cómo ves el escenario? Sí, Karen, gracias por esa pregunta porque aquí hay una enorme diferencia entre la actividad económica estadounidense, por ejemplo, o de la Unión Europea en América Latina en este caso, o de Rusia. Yo voy a citar caso concreto. En Bolivia, hoy mismo salió la noticia que se firmó un contrato con una empresa rusa para la extracción del litio boliviano. Pero hay que entender una cosa, lo que pasa es que Rusia le va a transferir tecnologías a Bolivia para que pueda ella misma extraer el litio, pero no solamente esto, convertirlo en producto con alto valor agregado, es decir, en baterías que lo van a hacer los propios bolivianos en su propia planta y contar con esos conocimientos. es lo que ofrece Rusia. Ahora, los propios bolivianos explicaban su presidente Luis Arce, explicaba claramente con su visita a Rusia, yo lo escuchaba con mucho interés y muy atentamente, explicaba que es por esto que a Bolivia, por ejemplo, le interesa la oferta de Rusia, porque lo que ofrece Estados Unidos y la Unión Europea es que Bolivia les suministre la materia prima y además a precios por los suelos, sin conocimiento, sin nada absolutamente. Bien, entonces, yo cuando hablamos de la cooperación entre Rusia y América Latina es esto, tecnologías, conocimiento, por ejemplo, el mismo caso de Bolivia, ahí además ya se está construyendo y ya está funcionando, pero más obras habrá, el centro de investigaciones nucleares. No solamente Bolivia adquiere ahora los conocimientos para crear ese tipo de centros, pero además quienes van a operar ese centro para, por ejemplo, irradiar, puede aplicarse en salud, en agricultura, para muchos fines. ¿Quiénes van a manejar ese centro? Los bolivianos, que ahora mismo los jóvenes, se puede hablar con ellos en Rusia, que están recibiendo formación en Rusia, no vino gente extranjera que ni siquiera habla español y ahí está haciendo algo. No, son bolivianos que todo eso lo aprenden y es suyo, no es nuestro. Bien, yo así les respondo. Con Venezuela también, Rusia ha tenido grandes gestos en pleno bloqueo económico, con el envío de medicamentos, con el envío de vacunas, con la construcción de viviendas, ha sido grande. Para mí, como ruso migrato, yo sí vi algunos edificios nuestros y a mí me encanta. Yo veo que, cuando yo veo que mi país hace algo bueno, yo feliz, realmente. Y lo de vacunas, yo también quería denunciar, ya lo denunciaba, ya muchísimas cosas, pero como estamos en ese congreso, e impedir que lleguen medicamentos a Venezuela, ¿esto no es fascismo? Mi pregunta. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que medicamentos no llegan? ¿A quiénes ustedes quieren castigar? O mejor dicho, ¿qué resultado persiguen? ¿Que muera la gente? O yo algo no entiendo bien. ¿Qué resultado quieren ustedes al impedir que entren medicamentos? ¿Esto no es asesinar a la gente? Bien, nuevamente, solamente constatar el hecho y nada que decir. Ya por último, que en octubre hay una reunión del BRICS en Kazán. ¿Qué esperar del BRICS? ¿Qué piensas tú de este bloque de países emergentes? Como yo estoy en Venezuela, primero supe y solicitó formalmente entrar. Yo espero, para mí, como yo también amo a Venezuela, a América Latina, al Caribe, que si se amplíen los BRICS, con los países de la región, de esta región, sería bueno. Pero en realidad la agenda muy amplia y yo lo que resaltaría, un tema que me parece muy importante, eso ya se dice abiertamente, es justamente la creación de la infraestructura financiera independiente de los abusos occidentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre Rusia y América Latina, entre Rusia y Venezuela? Sí lo estamos solucionando, pero si hay trabas es difícil. Transacciones. Porque todos esos canales de transacciones financieras de hacer fluir el dinero están en manos occidentales. Este sistema de transacciones Swift, uno de los temas por lo que entiende, entiendo, súper, muy presentes, allá será esto, crear una infraestructura de transacciones independiente de sus abusos, que nosotros, entre nosotros mismos, podamos comprar nuestros productos sin la injerencia de terceros, que nos compliquen la vida. Me parece que esto sería una de las cosas muy importantes, muy importantes. y más allá de los BRICS, ya como última pregunta, como institución, también está la voluntad de distintos pueblos del mundo de crear este mundo multipolar con equilibrio de poderes, porque te hablo de África, por ejemplo, Burkina Faso, vimos la última reunión, Rusia-África, y mandatarios como el de Burkina Faso o el de Mali de decir, no queremos más ser pisoteados, no queremos más que nos expolien, queremos ser libres, queremos construir nuestro país en mejores condiciones, hemos visto que han expulsado a las tropas francesas como en Níger, en Burkina Faso, ¿crees en ese mundo multipolar? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan cerca está? Yo le diría, Karen, así ha mencionado el caso de África y todo, pero un hecho elocuente, Turquía, que es miembro de la OTAN y supuestamente miembro del Club Occidental solicitando entrar en los BRICS. Me parece que es un hecho que lo dice mucho porque por mucho que traten desde la prensa hegemónica, sus redes, sus algoritmos falsos, por mucho que traten de minimizar el fenómeno de los BRICS y de lo que está pasando. Es algo que sí está pasando y está pasando a tan escala que Turquía, miembro de la OTAN, solicitando entrar en los BRICS. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que si no lo hace podría perder algo importante, podría perder. Un hecho, yo solamente con este hecho respondería a tu pregunta constatando, además, que hay cada vez más solicitudes. Si no me equivoco, dijeron nuestras autoridades de unas 30 o incluso 40 países formando ya fila para solicitar su ingreso en los BRICS. ¿Por qué pasaría esto si todos supuestamente están contentos con el mundo libre y sus ventajas? Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, un gran placer que estés aquí en Venezuela, compartir contigo y, bueno, ver en perspectiva nuestro futuro compartido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Será hasta una próxima oportunidad.